Hola, hola. ¿Cómo están? Un cordial saludo. Te habla nuevamente aquí tu amiga Vieira la Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, voy a estar haciendo la lectura de las cartas a este gran tema, lo que es el WhatsApp. Muchas personas me han estado diciendo, Vieira, ¿qué es en realidad lo que nos va a venir en ese gran dicho cambio que muchos ya se están hablando? Vamos a ver qué es lo que tendrán que decirnos las cartas, mis ancestros y mis ángeles. Vamos a ver. Vamos a lo que vinimos, a lo que es el WhatsApp, ya que comenzando el mes de febrero, muchos dicen que es para el mes de febrero, pero mis queridos amores y seguidores míos, ya a mí me está llegando la notificación, ya hace ya una semana, donde dice que yo tengo que aceptar ciertas cosas. Lo que sí yo estoy viendo que esto no es desde ahora, mis amores. Yo veo que esto ya está de hace tiempo, nada más que muchas personas no se han fijado ni se han dado cuenta. Ahora, lo que tiene en especial esta nueva póliza es que van a estar como sharing lo que es compartiendo la localidad donde se encuentra usted. Van a estar monitoreándonos aún más de lo que han estado. Esto yo lo dije en unos de mis videos hace unos meses y unas semanas atrás, de que venía cambio ya para este 2021 lo que era en redes sociales. Yo veo que todo esto, la persona que está aquí atrás es una persona que está, ya yo siempre le he dicho cuando hago mis ojos así, que tiene dinero. El dueño de Facebook, mis amores, es el que va a estar muy detrás de todo esto. Ya sabemos que él está conectado y tiene mucho que ver con Instagram. Ese señor se está quedando con toda la plataforma, casi con todo, mis queridos amores y seguidores míos. Es lo que yo estoy viendo aquí. Pero yo veo que estos cambios no van a traer nada nuevo, nada, perdón, nada bueno, nada positivo. Al contrario, van a querer tener más control sobre nosotros. Aquí está, aquí está lo de la rueda, la ruleta. La rueda no tienen y no van a tener más controlado de lo que no están teniendo en estos momentos. Ellos van a estar, aunque digan que no, van a querer controlar las conversaciones con quién y con quién no hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo, esta servidora, pues, mis amores, yo, a mí nunca me ha llamado la atención el WhatsApp, nunca me ha gustado. Yo siempre me gusta hablar por texto normal, porque muchas de las personas lo usan muchas, algunas, no todas, porque no van a pagar justo por pecadores, lo usan para hacer daño, para tener un backup, tener como algo de prueba. Es lo que no me gusta del WhatsApp, de que la conversación que yo tenga con usted, ya ahí se queda y dice, fulana de tal lo dijo y yo dije esto. Es entendible, mis amores, pero yo siempre pienso que mucha de la persona cuando hace eso y lo tiene ahí grabado y no lo borra porque algo va a ser el día de mañana, va a tomar carta, tomar carta en el asunto y es porque algo está planeando, siempre tiene una segunda intención. Yo, mis amores, todo lo que hablo o lo que he hablado por el WhatsApp con algunos artistas o actores, yo siempre lo borro. A mí no me interesa tener nada ahí. La verdad que no me interesa porque no tengo ninguna intención ni de grabar ni de mostrar el día de mañana a nada ni a nadie. Ese soy yo. Pero allá cada quien yo le respeto esas decisiones y también esos pensamientos que tienen. Lo que sí me ha gustado, porque como digo una cosa, digo la otra lo que es. No me ha gustado ciertas cosas. A mí no me gusta, pero lo único que sí pienso que es bueno, lo único, es para aquellas personas que no tienen tarjeta para llamar o no tienen esa manera de llamar directamente y por el WhatsApp es gratis. Pero también tiene su pro y su contra. Cuando usted llama se vive cayendo la llamada por WhatsApp. Yo siempre he llamado directo. Esa soy yo. Mi plan es para llamar directo a todos los países habido y por haber que eso del WhatsApp me llaman a mí y se cae. Y yo tengo que decir, yo mejor te llamo directo porque se vive cayendo. Pero allá cada quien, mis amores, hay algunas personas que no pueden costear lo que es con el dinero. Es entendible. Pero sí veo que a muchas personas esto le va a afectar de una manera muy mal. Se van a sentir muy tristes. Hay otras pues que le va a valer, que no le va a importar. Va a decir, yo voy a seguir usando mi WhatsApp. Ahí que me lean todo lo que quiera. Eso total, yo no tengo nada que esconder. Lo que sí yo veo que el gobierno va a estar traqueando todo lo que usted diga y lo que no diga. Aquí está, mis amores. Aquí salió el sol. Aquí dice el mundo. Me salió el sol que sale nuevamente para nosotros. Ahora quiero ver dónde va a caer la otra carta porque dice que el sol va a salir para nosotros. El mundo está girando todo, supuestamente. Pero es a nuestra contra, mis amores. Mírenlo aquí. Dos cosas que no, oh Dios de la vida, mis amores. Dog Wolf, como digo yo. Nada bueno. Aquí está esta persona vigilándonos que van a estar y quiere también tener conversación con Apo. Pero Apo dice, ah, ah, con nosotros no vas a poder. Nosotros vamos a hacer algo nuevo ahora para que nada que ver, mis amores, a las personas que tienen el iPhone y tenga pues el WhatsApp. Van a hacer algo. Van a sacarlos más adelante este mismo año para que el mismo, el mismo dueño de lo que es el WhatsApp no pueda traquearnos mucho. Va a venir saliendo con otras cosas. Yo veo, mis amores, que el WhatsApp con el tiempo va a venir cayendo y van a venir sacando otras clases pues de plataforma, otra compañía, algo para que muchas personas se puedan comunicar y se pueda aparecer como el WhatsApp. Que yo sé que también la hay, la hay por ahí. Yo lo sé. Pero no tanto como el WhatsApp, lo que es lo que yo estoy viendo, que muchos ya le gustan y están acostumbrados al WhatsApp. Pero sí veo que a partir ya de dos semanas más, ya muchas de las personas, hay muchas que no entienden y no van a querer dar la localidad y estar aceptando lo que son los usos de la póliza. No van a querer lo que yo estoy viendo aquí, pero hay otras que le va a valer y dicen yo no tengo nada que esconder, pero yo sí, mis amores. Yo no tengo nada que esconder, pero yo sí no voy a estar hablando mal por WhatsApp porque a mí no me interesa y no me, no me gustaría que pues dichas conversaciones lo sepa más nadie. Yo soy así, esta seguidora es así, soy una mujer muy respetuosa. Yo pienso que nadie tiene que estar escuchando ciertas cosas, pero ellos lo están haciendo por precaución porque últimamente han venido muchas cosas. Y hay personas que para no, mis amores lo hacen para no poner el nombre verdadero en el WhatsApp o ponen otros números de prepaid phone, de teléfonos prepagados y lo ponen ahí como en el WhatsApp para que hacer dichas cosas ilegales, la cual no se puede ni se debe hacer. Pero yo sí veo que lo que ellos dicen que va a ser para el bien de nuestra sociedad, para cuidarnos a nosotros, la cual yo veo que no han cuidado nada porque ya ustedes ven en el Facebook cuántas personas no se quitan la vida. ¿Han hecho ellos algo? No, al contrario, le dan de baja a la persona que ya, por ejemplo, pues hizo lo que se hizo. Yo he escuchado personas por ahí que han pedido ayuda a Facebook para hacer ciertas cosas y ellos como que casi no toman mucho eso en cuenta, pero allá cada quien. Antes de retirarme, quiero decirle a muchos de ustedes, mis amores, que yo no tengo otras redes sociales. Cuando ustedes quieran encontrarme a mí, pueden buscarlo y búsquenme aquí mismo en mi canal, los links, presionen el link y de aquí mismo lo lleva directo a mi Instagram y directo a mi Facebook. También quiero decirle a muchos de ustedes que yo no estoy haciendo lectura por todos estos momentos, por todos estos meses. Así de que, para que lo sepan, porque ya por Instagram me han estado diciendo, Vieira, pues está pasando esta situación. Yo no estoy en lectura, mis amores. Entonces, quiero que sepan de que tienen que tener cuidado a dónde ustedes van, a dónde visitan. Eso es, lo estoy yo tratando de cuidarlo a ustedes para su protección, que no se dejen engañar por nada ni por nadie. Mis queridos amores, esto ha sido todo. Espero que el video haya sido de su agrado y hayan encontrado la respuesta que ustedes querían. Traten de no usar el WhatsApp mucho. Si lo hacen, traten de no usar palabras que no se deben de usar porque el robot va a estar monitoreando todo y ustedes pueden meterse en problemas. Lo digo como consejo porque yo a todos ustedes los quiero, lo admiro y tengo que cuidarlo porque también para eso estoy yo, para abrirle los ojos a muchos de ustedes y quiero lo mejor. Espero que este video le haya servido de algo. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal para que la familia siga creciendo aún más. También no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando suba un video. También no te olvides el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video le gustó. Mis queridos amores, antes de retirarme, siempre me voy dando las bendiciones y dando las gracias. Que tus ángeles, tus ancestros, te lleven siempre para arriba. Nunca te me dejen caer para abajo. Que Dios te me multiplique en bendiciones, en éxito, de lo que cada uno de ustedes, mis queridos amores, me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.